Este día, queridas amigas y amigos, 5 de junio, no debe recordarse como el día del liberalismo, porque en realidad es el día del radicalismo. Alfaro fue mucho más allá de lo que se concebía como liberalismo en esa época. Porque esa era la filiación política de Alfaro y porque ese era el deseo del pueblo, un cambio radical, profundo, un cambio revolucionario. El viejo luchador llevaba 30 años combatiendo, queridos jóvenes, 30 años combatiendo. Me insisto, despectivamente se burlaban de él y lo llamaban el general de las derrotas, como que si eso fuera lo importante. Lo importante es ser coherente con sus principios, luchar por un ideal, estar dispuesto a dar la vida. Si no tienen algo por qué dar la vida, tal vez esa vida no vale la pena vivirla, ¿verdad? Estar dispuesto a dar la vida por un ideal. Y su ideal era Ecuador, su ideal era esa América, esa patria grande, libre miseria, libre injusticia, digna, soberana, como lo está buscando la revolución ciudadana en nuestros días. No buscaba nada para sí, aquí en Montecristi tenemos esta frase como guía. No buscaba nada para sí, todo para su pueblo. Antes de Alfaro, el país no estaba unido en un solo imaginario. Los intereses económicos de la costa estaban en franca disputa con los de la sierra y no se trataba de simples regionalismos exacerbados. Los oligarcas se disputaban espacios de poder a sangre y fuego. Claro que siempre los pobres ponían a los muertos y los ricos se disputaban el país a dentelladas. Así como ahora los poderes fácticos que se opusieron a los cambios de la revolución radical alfarista, también ahora se oponen a las transformaciones profundas de la revolución ciudadana. Esa prensa que lo llamaba al general Alfaro abyecto, asesino, corrupto. Esos son los poderes que combatieron a la revolución radical. Esos son los intereses que asusaron la pira criminal, la bárbaro hoguera. Y nos enorgullece mi general, don Eloy Alfaro Delgado, detener sus mismos enemigos, esos mismos poderes, tratando de minar los logros de los ciudadanos y de las ciudadanas del siglo XXI. Pero si lograron en forma criminal detener la revolución de Eloy Alfaro deteniendo su vida, ahora se topan con un pueblo altivo que es capaz de tomarse las calles y las plazas para defender esta revolución, como en aquel nefasto 30 de septiembre. Esta revolución es imbatible porque está llena de pueblo, llena de millones de manos y de voluntades que se movilizan, que construyen esta patria nueva, esta vida nueva. En el brillo de los ojos de la gente que recupera los sueños, está vivo mi general, en la fuerza y el aliento de nuestro pueblo. Ese coraje creador, esa confianza en nosotros mismos, ese punto honor, esa alegría, son las cartas credenciales del nuevo país, con la imagen indeleble del cóndor de América. Por ello, es que nos atrevemos a decir que usted, General Eloy Alfaro Delgado, está otra vez luchando por su gente, está más vivo que nunca. El Eloy Alfaro Delgado fue el artífice de la más grande transformación política que ha tenido el Ecuador. General, en nombre de la patria, reconocemos con humildad que su revolución hoy nos alumbra y nos dirige. La revolución ciudadana es alfarista. Pero el camino es hacia adelante, siguiendo la luz de los grandes líderes que nos antecedieron, persiguiendo las grandes utopías que por ser inalcanzables sirven para eso, para avanzar. En este día de fiesta nacional, en que conmemoramos 117 años de la revolución alfarista, le agradecemos, don Eloy. Le agradecemos en este día su gesta, honramos su memoria y renovamos la promesa de jamás traicionar a nuestra gente, de no detenernos hasta consolidar una patria justa, productiva, equitativa, feliz, soberana. Hoy, en nombre de la patria, en reconocimiento a sus ideas, a su coherencia, a su lucha, a su monumental esfuerzo por cambiar el país, en reconocimiento a su memoria combativa, que nos cobija y nos alumbra, en nombre de los 14 millones de ecuatorianas y ecuatorianos, tengo el privilegio de otorgarle el grado de general de la República del Ecuador. Qué privilegios inmerecidos queda la vida, ¿no? ¿Cuándo me iba a imaginar de joven, de niño, adolescente, que la vida me iba a dar la oportunidad de nombrar a Eloy Alfaro Delgado general de la República? Tengo en este día, general, el privilegio de otorgarle el grado de general de la República del Ecuador y el reconocimiento de ser el comandante en jefe de la Revolución Ciudadana. Hasta la victoria siempre, compatriotas.